Bueno chavales ha comenzado la Feria de Granada, la Feria de Granada que durará del 10 al 17 de junio y bueno este canal asistirá a la Feria de Granada como cada año e intentaremos hacer algún directo Esta fiesta que se realiza por la Feria del Corpus que tiene un montón de atracciones este año como novedad por ejemplo se encuentra el Gigan XXL, el Gigan XXL, esta atraccion que no fue el año pasado es una atraccion gigante que te pone boca abajo a mas de 54 metros de altura, es una atraccion bestial Otra de las atracciones nuevas que no estaban el año pasado es el The Limit, el The Limit son estas sillas voladoras que te subirán a mas de 50 metros de altura y te harán ver toda la ciudad Y bueno en Granada es que tampoco estaba el año pasado el inverter, el inverter es esta atracion que te pone boca abajo y al final del recorrido empiezan a girar los asientos 360 grados Y otra de las acciones que no estaba el año pasado ha sido el Xtreme, esta atraccion bestial que te pone boca abajo a una velocidad increíble Y bueno no paramos porque este año es espectacular, han ido un montón de atracciones que hacía tiempo que no iban y también ha ido la selva encantada, esta montaña rusa acuática gigante con un recorrido único en el mundo Y bueno atrás de las montañas rusas que se encuentran allí es el ratón vacilón con gato comilón Este ratón vacilón que tiene varias bajadas, una grande y una pequeña a la mitad del recorrido empiezan a girar los asientos y entras por un túnel en el que tú decides si deseas efectos refrescantes o de luz y aire Bueno allí también se encuentra el Top Gun El Top Gun es esta atraccion que te pone boca abajo y te va soltando chorros de agua Bueno allí en Granada también se encuentra el Tirachinas El Tirachinas es esta atraccion bestial que te suben unas gomas y te sueltan a una altura de más de 50 metros Bueno también ha ido este pasaje del terror, este pasaje del terror es una atraccion en la que vas andando y te van apareciendo varios actores por el camino, te asustarán un montón Y bueno también se encuentra esta montaña rusa de miedo, esta montaña rusa de miedo es una montaña rusa en la que vas subido y te van asustando varios actores por el camino Y bueno no paramos con la lista de atracciones porque hay muchísimas más atracciones que dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo Y bueno ya sabes que si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle me gusta, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y si estás suscrito por favor dale a la campanita para que me notifiquen nuevos vídeos y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto en la siguiente feria ¡Hasta luego!